Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer. En el que es un programa muy especial y el primer motivo no solo por el tema de hoy, que es, bueno, vamos a aprender sobre el Conde de Oropesa, sobre todo su gobierno, las reformas, sino también porque este programa va dedicado muy especialmente, muy emotivamente a Akira Toriyama, que murió muy recientemente. Y, vamos, como fan absoluto e incondicional todavía hoy en día de Dragon Ball, este programa se lo tenía que dedicar a él, que en paz descanse Akira Toriyama, que nos, bueno, a millones de niños nos, vamos, nos esculpió la infancia, por nunca mejor dicho, y nos sigue, vamos, influyendo hoy en día. Y también es especial hoy porque por fin vuelve, después de casi más de un mes, vuelve Alberto Bravo al canal. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de volver en este programa de homenaje al Sensei Toriyama. Yo tengo aquí también mi pequeño homenaje. De todo a mí, porque yo aparte de ser muy friki de Carlos II, soy muy friki de Dragon Ball. Tengo una colección bastante grande, porque yo, pues, al igual que tú, desde pequeño, pues, al final es una persona que nos ha, como tú decías, nos ha esculpido la personalidad y es como parte de la familia. O sea, los que somos de nuestra generación no comprendemos el mundo sin Dragon Ball lo haya. ¡Hombre! Ha sido duro el golpe, era muy joven. Sí, 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 sí. Vamos, somos de esos que te preguntan Oku y Vegeta y ya te enciendes. Ya sabes que vienen problemas, ya vienen curvas. Pero bueno, ahí va esa dedicatoria a Toriyama. Pero bueno, vamos con también el tema de hoy, que es Oropesa, que yo creo que es uno de los... Esas personas influyentes durante el reinado de Carlos II, que faltaba tratar en el canal, porque hemos tenido a Porto Carrero, hemos tenido a Meina Selly. El primer programa con el que vino Alberto, que es Juan José de Austria, y quedaba siempre pendiente aquí Oropesa. Entonces, Alberto, ¿quién es...? Ponos un poco en contexto, ¿quién es Oropesa? ¿Quién es este hombre? Bueno, pues, este hombre que se llama Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, ¿no? Era, pues, es el octavo, fue el octavo conde Oropesa, era hijo de Fernando Duarte de Portugal, también Álvarez de Toledo y Portugal, y de la marquesada Alcaudete. Entonces, bueno, ya por los apellidos Álvarez de Toledo podemos deducir que están emparentados con los duques de Alba, es decir, son una rama, una de las muchas ramas que había de los Álvarez de Toledo, cuyo tronco principal, pues, eran los duques de Alba, pero, bueno, estaban los condes de Oropesa, estaban los marqueses de Villafranca del Bierzo, en fin, había varios. Y sí, en efecto, está, porque alguien me ha preguntado hoy en Twitter, la... Ayetana Álvarez de Toledo, política actual, efectivamente, es familia, porque son todos, pertenecen a la casa, a la dinastía de los Álvarez de Toledo. Ella es de la rama de los marqueses de Villafranca del Bierzo y de Villanueva de la Baldueza, pero... Y, bueno, y, de hecho, ella desciende de don Fadrique Álvarez de Toledo, que es el famoso héroe de la batalla o de la recuperación de Bahía. Pero, bueno, efectivamente, son familia y es curioso, ¿no?, porque ella conserva el apellido Álvarez de Toledo. En cambio, los duques de Alba, que, como todos sabemos, siguen existiendo, ya no conservan. Bueno, lo conservan, pero muy atrás y su primer apellido es Fit James Stuart, ¿no?, porque todos sabemos que al final emparentaron con los, por así decirlo, los jacobitas, los reyes jacobitas. Entonces, esta es una de las partes de las parentelas de Eropesa, pero la otra, porque, claro, hemos visto Álvarez de Toledo y Portugal. Y Portugal, efectivamente, no es una casualidad, sino porque, efectivamente, él desciende de los reyes de Portugal. Él está emparentado con los Braganza, de hecho, luego lo hablaremos más tarde, el exprimo hermano del rey de Portugal, de los Braganza, pero a su vez desciende de la dinastía Abís, ¿no?, a través del marqués de Frenchilla, que era el emparento con la condesa de Oropesa a comienzos de... a finales del reino de Felipe III, si no me falla la memoria, pero ellos a su vez descendían de Manuel I de Portugal, etc. En fin, como muchos otros grandes descendían de reyes, porque todos sabemos que, por ejemplo, los duques de Medina Celí, pues, descienden de Alfonso X, ¿no?, de los infantes de la cerda, ¿no?, los hijos de Alfonso X. Entonces, bueno, al final, claro, son grandes de España y ellos son... están muy orgullosos de su linaje, porque son linajes regios y por eso... ahora veremos que él... los contes de Oropesa no eran grandes de España, veremos que Carlos II les hace... les hará, en concreto, a él grande de España, pero bueno, sí que pertenecen a la alta aristocracia. No es una aristocracia tan alta como pueda ser, pues, los Medina Celí, los Alba, los duques de Medina Sidonia, que, por así decirlo, son la crem de la crem, pero sí que estaban en ese... en ese top. Entonces, bueno, él nace aproximadamente, según la partida de bautismo, desde 1644, por lo tanto, muy probablemente nació en ese año, ¿vale? Y él nació en Pamplona, ¿por qué? Porque su padre estaba allí como virrey de Navarra. Su padre, don Duarte, fue virrey de Navarra, virrey de Valencia, y luego fue embajador extraordinario en Roma. Y él, en este tiempo, mientras vive su padre, hasta el año 1671, su título es marqués de Jarandilla. O sea, él era, el título, por así decirlo, hereditario de los contes de Oropesa, el marquesado de Jarandilla. De hecho, si uno va a Jarandilla de la Vera, verá que hay un castillo, que ahora es un parador, pero que sí, se sigue conservando bastante bien. Y nada más entrar en el castillo, verá las armas de los Álvarez de Toledo, ¿no? Con esos cuadriláteros, con las banderas musulmanas rendidas, ¿no? Entonces, eso se conserva y, bueno, quien tenga la oportunidad, aunque solo sea para tomarse un café, pues es bastante recomendable. Entonces, él era marqués de Jarandilla hasta el año 1671, que es cuando muere su padre. Antes ya de esto, en el año 64, él se casa con Isabel de Girón, que era hija de, bueno, era nieta del conde de la puebla de Montalbán, del tercer conde de la puebla de Montalbán. Y ella será la cuarta condesa de la puebla de Montalbán. Y a su vez, esta señora era hermana del que será futuro duque de Uceda, el cuarto duque de Uceda, que en verdad era, él era el cuarto conde de la puebla de Montalbán y se casará con la condesa de Uceda. Esto es interesante porque, bueno, con el tiempo al final, lógicamente, Oropesa y el duque de Uceda, que será virrey de Sicilia y embajador en Roma, pues, como siempre digo, la corte es importante tener bajo radar las parentelas, para saber quiénes son primos, quiénes son hermanos, quiénes son cuñados y cómo se forman esos grupos cortesanos. Bueno, pues, el duque de Uceda y el conde de Oropesa son primos y, a su vez, el conde de Oropesa es primo, lo veremos, de los marqueses de los Vélez. De hecho, el marqués de los Vélez, que luego lo veremos más adelante, que fue virrey de Nápoles, etc., es su primo hermano. Y la madre de esta señora, perdón, de este señor, del marqués Fernando Joaquín Fajardo, que es el marqués de los Vélez, será ni más ni menos que la marquesa viuda de los Vélez, que era la Haya de Carlos II. Es decir, era la persona que estuvo encargada de Carlos II durante su menor edad, cuando él era niño. Entonces, ya vemos como esta señora, que es la que lleva al rey niño, porque, como sabemos, Carlos II suba al trono con cuatro años, y en todo ese ceremonial que se tiene que reconstruir, porque no hay un rey adulto, hay un rey niño, la marquesa de los Vélez, como Haya, jugará un papel muy importante. Entonces, podemos ver cómo ella va colocando a su sobrino, a su hijo, etc. Entonces, esto es importante. En el año 68, se le concede a ella el hábito de Calatrava, el ser a caballero de la orden de Calatrava, con la encomienda de abanillas. Bueno, como casi todos estos grandes señores, pues, lucían título de caballero de alguna de las tres órdenes castellanas, que daba prestigio y daba lustre a la casa, como él. Bueno, pues, sabemos que Medina Celi fue caballero de Santiago, el duque del Infantado, que es aquel retrato famoso que todo el mundo conoce del Museo del Prado, que está con un caballo vestido de negro, que ahí aún era todavía duque de Pastrana, pues, ese también era caballero de la orden de Santiago. En fin, todos estos señores están metidos en las órdenes de caballería, que, como siempre comentamos en otros programas, pues, son aquello que ennoblece y da lustre a la casa, porque, además, es lo que demuestra la limpieza de sangre, aunque en el caso de estos señores no había ninguna duda, obviamente. Bueno, y añadir que en el programa con Francisco Andújar, que muchas veces se compraba también el acceso a esto, o sea, era muy codiciado también. Era muy codiciado porque, precisamente, pues, ennoblecía y quitaba, por ejemplo, en judaizantes o personas que tenían cualquier duda de tener antepasados judíos, el hecho de comprar un hábito de Santiago borraba de lustre, o un hábito de cualquier otra de las órdenes, borraba totalmente cualquier duda. Obviamente, la gente sabía que se había comprado. Al final, todos estos... En este caso, los grandes señores no había dudas, porque hemos dicho que muchos de ellos descendían de reyes, etcétera, pero en el caso de los advenedizos y de los nobles, por así decirlo, más bajos, o si era importante. Sobre todo, pues, estos nuevos que llegaban, ¿no? Y que no se sabía muy bien de dónde venían, pues, el hecho de contar con un hábito de Santiago que se pagaban, y se pagaban caros, pues, era importante. Bueno, como decía, además, en este periodo se produce un hecho interesante. Sabemos que en el año 69, 1669, o sea, un año después de que se le conceda el hábito de cara a traba, Juan José de Austria da su primer intento de golpe, ¿no? Es cuando llega a Madrid desde Cataluña con una tropa de 300, 300 guardas caballos, como decían, y, bueno, finalmente se echa al padre Neidhar, ¿no? A Juan Everardo Neidhar, que era el confesor inquisidor general y el hombre de confianza de la reina Mariana de Austria, de la reina gobernadora. Y consecuencia de esto, Juan José de Austria no llegará al poder, impondrá una serie de medidas, como la Junta de Alivios, en fin, una serie de reformas o protorreformas, pero la reina reaccionará creando la guarda del rey, que es lo que se conoce popularmente como la chamberga, ¿no? El primer, por así decirlo, el primer coronel era el marqués de Aitona, pero por debajo de este señor había varios capitanes, ¿no? Entonces, estas capitanías se otorgan precisamente a los primerizos, o mejor dicho, los primogénitos de las grandes casas. Uno de ellos es Oropesa. Oropesa empezará su carrera cortesana como capitán de la guardia chamberga. Al final, estos eran una guardia, por así decirlo, de élite, soldados de élite, que se encargaban de la seguridad del rey y de la reina en la corte, y cuyos capitanes eran señores, como decíamos, de alto lustre. Entonces, él empieza su carrera como capitán de la guardia chamberga en el año 69, cuando se crea la coronelía y los distintos tenientes capitanes por debajo. Esto es curioso porque en la chamberga habrá un montón de gente que luego jugarán un papel fundamental en el futuro. Es decir, esto lo ha estudiado Antonio Álvarez Osorio, tiene un artículo sobre la chamberga, ¿no? Y creo que en uno de los epígrafes dice algo así como el nido de privanzas o algo así, ¿no? Es como el punto, porque ahí están el conde de Melgar, el conde Oropesa, en fin, hay gente que estará ahí sirviendo de joven y que posteriormente irán ascendiendo. Bien, Oropesa, como decía, aún era marqués de Jarandilla, en el año 71 muere su padre y él hereda todos los títulos de su casa, incluido el del capitán general del reino de Toledo, porque, bueno, por si alguien tenía dudas, estamos hablando de Oropesa de Toledo, no estamos hablando de Oropesa del mar, que a lo mejor alguien piensa, estamos hablando del conde de Oropesa, es Oropesa de Toledo. Entonces, los Oropesa tenían un gran poder territorial en la actual provincia de Toledo y cercanías. Entonces, él era capitán general del reino de Toledo, que al final, bueno, todo el tema de, no deja de ser muy honorífico, pero todas las milicias, etc., de las cuales ya se ha hablado también en este programa, pues estaban un poco bajo su mando. Entonces, en el año 71, como decía, él ya asciende a conde Oropesa y el siguiente punto importante de su carrera es el año 74. A finales del año 74, 1674, se le pone casa a Carlos II. Es decir, Carlos II se acerca a su mayoría de edad, que será el 6 de noviembre de 1675, según el testamento de Felipe IV. Al cumplir los 14 años, se le declaraba mayor de edad y tenía que entrar plenamente en el gobierno de la monarquía, con 14 años, no con 18 como ahora. Y era un niño, al fin y al cabo. Entonces, bueno, se le pone casa. ¿Y qué significa casa? Bueno, obviamente no es que le vamos a poner una casita o un pisito, como pensamos ahora. La casa del rey es toda la estructura, ¿no?, que se hereda del ducado de Borgoña, ¿no?, y que es cómo se organiza la corte, por así decirlo, ¿no? Entonces, la casa del rey tiene tres jefaturas. Una que es la mayordomía mayor, el mayordomo mayor, que, por así decirlo, es el jefe completo de toda la casa. Pero luego, por debajo, en principio, por debajo, luego veremos que no es así, hay dos cargos, en verdad tres. Uno es el de caballerizo mayor. El caballerizo mayor es ni más ni menos que la persona que está al cargo de las caballerizas reales y tiene un papel muy importante cuando el rey se desplaza. Es decir, sobre todo, pues en las jornadas reales, en los movimientos a los sitios, cuando el rey, pues a lo mejor, tiene que desplazarse por, no sé, jurar cortes, en fin, lo que fuera, el caballerizo mayor, por así decirlo, es el jefe de esa corte itinerante. Y luego tenemos el sumiller de corpus, que el sumiller de corpus, en principio, está por debajo del mayordomo mayor, pero veremos que será la figura o será el puesto más apetecido por los grandes. ¿Por qué? Porque es el jefe de la cámara. Y la cámara es las habitaciones más privadas del monarca. Y eso es importante, ¿por qué? Porque estaba al lado del monarca. Era quien estaba al lado de él cuando se acostaba, cuando se despertaba para ayudarle a vestir, dormía con él en muchas ocasiones o en un cuarto conjunto. Entonces, de todas esas estancias privadas a las que muy poca gente tenía acceso, el sumiller de corpus era el jefe. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, claro, es cuando el rey ya se separa de todo el aparato, cuando está más tranquilo, está él con él y puede comentarle cosas, puede recomendarle, puede filtrar información. Bien, el sumiller de corpus será el duque de Medinaceli, del cual ya hablaste con Juan, ¿no? Y, de hecho, este cargo del sumiller de corpus es uno de los que asienta al poder del duque de Medinaceli. Y el cargo del sumiller de corpus siempre se ha asimilado tradicionalmente al valimiento. El duque de Lerma fue sumiller de corpus, el conde duque de Olivares fue sumiller de corpus, para que nos entendamos. Era un puesto muy apetecido. Y debajo del sumiller de corpus había unas figuras que eran los gentiles hombres de la Cámara. No había gentiles hombres de la boca, pero aquí nos interesan los gentiles hombres de la Cámara, que eran todo este grupo de personas que dependían del sumiller y que también estaban cercanos al monarca, porque le ayudaban a levantarse, le ayudaban a vestirse, le pasaban el estoque, le ayudaban a hacer... Bueno, estaban ahí, hacían la Cámara, en fin, todas estas cosas. Y todo esto era un honor. Y esto, lógicamente, los gentiles hombres de la Cámara eran personas de la más alta aristocracia. Y uno de ellos va a ser el conde Oropesa. Entonces, el conde Oropesa va a entrar en la Cámara, y esto es muy importante, porque en esa primera hornada entra el conde Oropesa, entra el conde de Saldaña, que es el futuro duque del Infantado, del cual hemos hablado, el del retrato de Carreño, entra el conde de Luna, que es el futuro duque de Veravente. En fin, entra una serie de personas que, entra el conde de Melgar, por ejemplo, entra una serie de personas que, a lo largo del reinado, van a ser muy importantes. Y aquí vemos por qué. Porque esta gente, en estos primeros momentos del rey, hemos dicho que tiene 14, 15 años, se van a empezar a ganar la confianza del rey. Van a ser sus amigos, por así decirlo. O sea, van a ser las personas de confianza. Claro, son más mayores que el rey, sí, pero no tan mayores. Por ejemplo, bueno, Oropesa, hemos dicho el 44, vale, podía tener 15, 20 años más que el rey, 15 años más exactamente, pero claro, había mucha gente que rodeaba al rey, que era gente muy, muy, muy mayor. Entonces, claro, él que tenía 14 años, pues por decirte, un señor de 50 o 60 le parecía muy lejano, pero una persona que a lo mejor tenía como él, pues eso, 25 o 30 años, pues era más cercano, ¿no? Entonces, toda esta gente se empezará a ganar la confianza del rey. Bien, entonces, ahí se va formando este partido de los, como decía, los íntimos de Carlos II, que es importante. Esto lo vamos a ir viendo porque a lo largo de los años se crea un, claro, el rey, por así decirlo, no tiene amigos, como podemos imaginar las relaciones de amistad, pero claro, él al final, estas personas es que las ve continuamente, 24 horas al día, se acuesta y están ahí, se levantan y están ahí, entonces, claro, eso crea al final el roce hace el cariño, como se suele decir, ¿no? Sí, te iba a decir, sí, sí, sí. Bueno, entonces, esto es un poco la situación, entonces, claro, este es en el contexto en el que se va a producir un segundo intento de, pues claro, aquí en este año, en el año 74 y 76 es cuando se produce el ascenso de Fernando de Valenzuela, lo que era conocido como el Duente de Palacio y era este advenedizo napolitano que se gana la confianza de la reina, de la reina gobernadora Mariana de Austria y poco a poco va ascendiendo hasta ser primer ministro, entonces, claro, todos estos grandes que están allí que son, pues como hemos dicho, son primos del rey, tienen tratamiento de primos, de repente ven a aparecer a este don nadie, este advenedizo, cómo les va pisoteando, cómo va subiendo, alcanza la grandeza de España y el primer ministerio, pues claro, ¿qué hace Oropesa? Bueno, Oropesa obviamente está en contra de esto, pero es un buen cortesano y como buen cortesano usa la técnica de la disimulación, de hecho, ahí el confesor del rey pues empieza a lanzar rumores de que el rey está hechizado porque claro, cómo puede ser que Valenzuela esté llegado ahí y hay una frase por ahí del conde Oropesa pues que dice, bueno, yo he hablado con Medina Feli y al final lo que viene a decir es que no, que no está hechizado sino que probablemente el hecho de que sea, habla de su menor edad, de su juventud, de su inexperiencia, pues ha hecho que esta persona pues haya ido ascendiendo, entonces el propio Oropesa nos desmiente aquí que el rey estuviese hechizado de nada, simplemente que era pequeño y le estaban engañando básicamente, porque tenía 14 años, como recordamos. Bueno, aquí hay un primer intento de, un segundo intento de Juan José de Austria de llegar al poder que sabemos que fracasa pero luego hay otro ya en enero del 76, perdón, bueno, diciembre del 76, enero del 77 en la cual ya sí finalmente cae Fernando de Valenzuela porque este ascenso meteórico ahí llega un momento en el cual no se acepta y en diciembre del 76 los grandes firman un manifiesto, el manifiesto de los grandes en el cual firman las casas más importantes en contra del gobierno de Mariana de Austria, de Fernando de Valenzuela y a favor de Juan José de Austria. Pero es muy curioso porque ni el duque de Medinaceli ni el conde Oropesa ni el conde estable de Castilla firman ese manifiesto, es decir, los que están más cerca del rey no firman el manifiesto porque dicen si sale bien pues bueno, yo estoy ahí, si sale mal yo no he firmado, por lo tanto, son listos, son cortesanos inteligentes y entonces no se mojan y no se mojan y es curioso porque los dos que no firman el manifiesto, hay otro que es el conde estable de Castilla que es una persona que yo en mis investigaciones cada vez estoy viendo que tiene más poder esta persona, Íñigo Melchor Fernández de Velasco, que será mayordomo del rey y luego no firman y son los que más poder tienen a lo largo de la monarquía, no se mojan en estos temas, que esto es importante, igual que hoy pasa también en política, cuando mantienes así un poco como las medias aguas, es lo mejor. Bueno, finalmente Juan José de Austria llega al poder y Oropesa, bueno, Medina Celis llega allí como su millón de coros y Oropesa sigue allí y allí siguen en la cámara porque Juan José de Austria al final impone un... podríamos decirlo, aunque sea a lo mejor un poco arriesgado, pero impone un estilo muy autoritario, un estilo casi como como Olivares, un... el conde duque de Olivares tenía un estilo muy autoritario, muy asfixiante, un control total de todo, Olivares sabemos que que ni dormía, estaba todo el día trabajando, era extenuante el control sobre el monarca y Juan José de Austria hace un poco lo mismo, pero bueno, ellos son listos y se mantienen allí en la cámara, se mantienen con el rey, que al final el rey está también a sus cosas, a sus diversiones, a sus... ir a la capilla, ir a los actos religiosos, ir de caza, etcétera, en fin, ellos se mantienen allí un perfil bajo, Juan José de Austria sabemos que muere, muere, tiene un reinado, un reinado, un gobierno de apenas dos años, en las cuales se inicia una senda reformista, la junta de moneda, la junta, en fin, tratar de estimular el comercio con la junta de comercio, pero claro, no le da tiempo porque está muy poco tiempo y se queda prácticamente dos años ahí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando muere él, hay un periodo, eso también te lo contó Juan, en el cual no se sabe qué va a pasar, si el rey va a gobernar por sí solo, si va a haber un gobierno colegiado, si no, si tal, entonces al final el rey en cedrero nombra, y eso es muy curioso porque antes he hablado del condestable, a veces hablo de otras figuras, pero claro, al final está todo entrelazado, pero hay una especie de acuerdo entre el condestable de Castilla, que estaba yo hablando ahora, y el duque de Medinaceli, no para repartirse un poco el poder, y el duque de Medinaceli se queda con el primer ministerio y es nombrado primer ministro, la primera vez que se nombra un primer ministro como tal y se hace, se ha hablado más veces de, se habla de ministro principal y se hablará posteriormente, pero el 21 de febrero, creo que es 21 de febrero del año 1680, es la primera vez que se escribe de negro sobre blanco nombramiento de primer ministro y recae en el sumiller de corpus, que es el duque de Medinaceli, el duque de Medinaceli que además tenía, era sumiller de corpus, era caballerizo mayor también, era presidente del consejo de indias, en fin, tenía, tenía, acumula muchísimo poder, esto es interesante porque él acumula un poder enorme y bueno, como decía, por debajo suyo siguen estando los gentiles hombres de la cámara. En todo esto, oro pesa, poco a poco, claro, son cosas que esto no queda tan claro el rastro de la documentación, aunque sí que se ve como embajadores, etcétera, van nombrándole cada vez más, entonces se da cuenta uno de que él se ha ganado el favor del rey, no sabemos cómo, simpatías, lo que sea, pero él tiene cercanía al monarca, ¿vale? Está cerca de él, el rey confía en él, Medinaceli cada vez pasa como todos los que llegan al poder, se acaba quemando, tiene tantas responsabilidades, tanto trabajo, tanto peso, que a veces es un momento extremadamente difícil, no quiero repetir lo que ya contó Juan, Pero se produce, hace en los dos decretos de devaluación de la moneda, la moneda de Bellón, que tiene intentando arreglar la situación, se genera una crisis económica lacerante, en política exterior, se firma la tregua ratisbona, que supone la pérdida de Luxemburgo, en fin, Medinaceli tiene una presión enorme, de hecho, él sufre un ataque de apoplejía que casi le deja en el sitio, le paraliza medio cuerpo, entonces, hay un momento en el que ya no puede con la presión, y hace un poco, pues, como también hacía Olivares, o sea, en momentos de máxima presión, iba al rey, le decía, quiero dimitir, ya finalmente, en el año 85, él presenta su dimisión, por así decirlo, en términos actuales, y el rey se la acepta, pero un año antes, en el año 84, él había maniobrado para que el conde Oropesa, que ya se sabía en la corte, que era la estrella ascendente, fuese nombrado presidente del Consejo de Castilla, presidente de Castilla, entonces, cuando Medina Celi, por así decirlo, dimite, o es dimitido, ¿vale?, en el año 85, Oropesa ya es presidente de Castilla, y no hay un nombramiento, o sea, a Oropesa nunca se le nombra primer ministro, o sea, él mantiene, y de hecho, esto es una cosa que en la correspondencia de cortesanos y embajadores, hay como un poco de confusión, porque claro, se habla de él como valido, porque claro, el término del valido y del valimiento es complejo, o sea, el valido no es un título, no es que el rey te nombra valido, o sea, el valido al fin y al cabo era el amigo del rey, desde los tiempos de Álvaro de Luna, el duque de Lerma, bueno, en tiempos de Felipe II con el marqués de Castelrodrigo, Cristóbal de Moura, porque Felipe II también tuvo validos, el conduque Olivares, Luis de Aro, claro, sabemos que la figura de Felipe II está muy endiosada y muy, muy piscicada, pero obviamente él solo era un hombre, un hombre solo no puede gobernar una monarquía universal, lo mismo pasa con él. Si quieres compensamos, Isabel I de Inglaterra, su gran enemiga, también tenía un valido, o sea, compensamos ahí un poco. Luis XIV, también, por supuesto, Luis XIV es un monarca que trata, bueno, como Felipe II, pero tiene sus apoyos, tiene a Colbert de Torcí, en fin, tiene mucha gente a Torcí, en fin, a lo que iba, él nunca es nombrado primer ministro, entonces los embajadores dicen, no, básicamente lo que se insiste es que él no quiere dejar la presidencia de Castilla, ¿por qué? Porque la presidencia de Castilla es el segundo puesto del reino, del reino de Castilla después del rey, es un puesto muy importante, él tiene el control de la corte, tiene el control de los abastecimientos, de la policía, la policía significa, pues, el orden público, ¿no? Él, los alcaldes de casa y corte, en fin, él tiene un poder muy importante y tiene un puesto institucional y además, como presidente del Consejo de Castilla, pues, tiene acceso a la Cámara de Castilla, en fin, es un puesto muy interesante y él no quiere, entonces, de hecho, en la correspondencia entre varios cortesanos y embajadores, pues, se dice que, dicen algo así como, Oropesa ni es válido, ni es presidente, no, dice, ni es válido, ni es primer ministro, pero sin declararse lo uno y lo otro, lo es todo. O sea, viene a decir que él tiene un poder absoluto. Entonces, claro, yo tengo mis dudas, es decir, él tiene un poder, tiene mucho poder, está claro, pero, claro, me surge la duda, sobre todo cada vez que lo estoy investigando más y lo estoy estudiando, ¿no?, con la cuestión del libro y otros estudios, por supuesto, él era una figura de muchísimo peso. Me viene la duda si tuvo tanto poder como Medina Celic, que tuvo mucho poder en esos cinco años, lo que no tengo es ninguna duda de que no tuvo tanto poder como Olivares y Lerma, el poder de Lerma y de Olivares no lo igualó nunca jamás nadie después y además, ¿por qué él? Porque él tiene que compartir con otra gente, o sea, hemos dicho, está el condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, él, por ejemplo, porque, claro, Oropesa, ya en el año, bueno, anteriormente a estos años, en el año 80 había sido ya consejero de Estado, había sido nombrado consejero de Estado, esto es muy importante porque, claro, el consejo de Estado es el órgano consultivo, ¿no?, de auxilio et concilium con el rey y son aquellos que deciden en última instancia de la mano del rey la alta política de la monarquía, ¿no? Entonces, pues ahí, pues había en esta época así que me vengan a la cabeza, por supuesto, Medina Celic, Oropesa, el cardenal Portocarrero ya está en esta época, porque el cardenal Portocarrero vuelve a España en el año 80, 79, y el condestable de Castilla, pero en este momento cuando uno analiza las consultas del consejo se da cuenta que el condestable tiene mucho peso, o sea que la gente le hace caso a lo que dice él, y es como el consejero más importante. Es claro, yo, la idea que tengo actualmente, a lo mejor en unos meses la cambio, es que él tenía mucho poder, era por así decirlo, casi un válido, pero en ciertos ángulos no controlaba todo, o sea, en el consejo de estado no creo que lo controlase, por ejemplo, estaba el condestable, que además, el condestable de Castilla, que era duque de Frías, que era un velasco, los velascos son otra de las grandes familias más importantes de Castilla, entonces claro, esto significa algo, significa que tienes parentelas y tienes gente que te va a obedecer. Pues bueno, mi idea es que él tuvo mucho poder, pero no tuvo tanto poder como Medina Cili y que tuvo que compartir ciertas áreas. Claro que hubo un acuerdo tal vez tácito entre estos diferentes poderes, decir, bueno, nos repartimos y nos dejamos un poco en paz. Eso es. Y el uno al otro. Eso es. Además, él, en este momento también, cuando él asciende al poder, que como hemos dicho, no hay un nombramiento, no hay un nombramiento que dices el primer ministro, todo el mundo sabe que es la persona que manda, pero luego, por ejemplo, aquí llega también Manuel Francisco de Lira, que es nombrado secretario del despacho universal y sabemos que los secretarios en este momento tienen muchísimo poder. Habían tenido mucho poder anteriormente en la época de Mariana de Austria con Fernández del Campo, que era el marqués de Mejorada, que incluso se habla de él también como valido. Entonces, bueno, están estas figuras, el conde estable, Manuel Francisco de Lira, el conde europesa. Hay una figura ascendiente que luego hablaremos de ella, que es el duca del infantado, todavía no es duca del infantado, es el Pastrana, que hemos hablado de él también al principio. Esta persona tendrá mucho poder y de hecho, Oropesa no es nombrado sumiller de corso, tampoco. Que por eso, por eso cuando hay que tener mucho cuidado con este tema, hemos dicho que al principio hemos dicho el valimiento está unido al cargo de sumiller de corso. En principio parece que ha estado unido, ¿no? Con Lerma, con Olivares, Luis de Aro no fue sumiller de corso, fue caballerizo mayor. Medinacelis fue sumiller de corso, pero ¿quién sucede como sumiller de corso? No sucede el conde europesa, le sucede el duca del infantado y este señor también tiene mucho poder, tiene muchísimo poder el duca del infantado. Entonces, claro, vemos que europesa sí tiene poder, pero es que tiene al conde estable, mayordomo mayor del rey, consejero de más peso, consejero de estado. Tiene al duca del infantado, que también es consejero y que además es el sumiller de corso, es el que está todo el día con el rey, porque europesa es el presidente del consejo de Castilla. Entonces, claro, es gentil hombre de la cámara, pero ya con esas obligaciones no está todo el día con el rey. El duca del infantado sí está todo el día con el rey y de hecho hay, bueno, una correspondencia a los archivos brutal de gente que escribe al duca del infantado solicitándole cosas. Entonces, esto lo digo para que nos hagamos una idea de que no es siempre tan fácil saber quién manda y depende de en qué contexto estemos hablando. Pero bueno, eso también porque como tradicionalmente los manueles siempre se dice Juan José de Austria, Medina Celi, Oropesa y antes Valencia. Lo que comentaste antes, esto ya no son los tiempos de Germán de Olivares, sino que aquí ya el poder está más dividido o repartido. Eso es. Bueno, entonces, lo que decía, Oropesa alcanza este puesto de valido primer ministro de facto, pero no de llure porque no es nombrado primer ministro nunca, él mantiene su cargo de presidente de Castilla y él tiene una idea clara de gobierno. O sea, él tiene tres pilares. Su política es reforma de la hacienda, reforma fiscal y reducción del gasto. Reducción del gasto a través de la reducción del personal de los consejos. Reforma de la hacienda, bueno, él se da cuenta que hay que estimular, por algo decirlo, el comercio. Entonces él, porque además esto es un debate muy actual, ¿hay que subir o hay que bajar impuestos? Él estaba en contra de subir impuestos. Él decía que había que bajar impuestos para estimular la economía. De hecho, por así decirlo, se recortan los millones que sabemos será el impuesto más importante, ciertas alcabalas, el chapín de la reina que era una contribución que se hacía en principio para el chapín de la reina que el que no sepa que es un chapín son los zapatos estos de tacón o con una plataforma que llevaban las mujeres del siglo XVII. En fin, él congela o reduce muchos impuestos en la creencia de que eso estimula la economía. Y, bueno, anteriormente he dicho tres pilares, quería decir reforma ascendística fiscal, reforma monetaria y reducción del personal de los consejos. Se reduce el personal, por ejemplo, del Consejo de Indias, la reforma de Hacienda ya hemos hablado y en Hacienda es importante porque él crea, realmente lo crea el rey, pero bajo su, por así decirlo, recomendación, una figura que es la del superintendente de Hacienda. ¿Y quién va a poner el superintendente de Hacienda? A su primo, lo hemos dicho antes, el marqués de los Vélez, Fernando Joaquín Fajardo, que había sido virrey de Nápoles bastante tiempo, gobernador Dorán y que era uno de estos señores extremadamente gordos de la corte de Carlos II de la que ya hemos hablado. Y los pesos pesados. Pesos pesados, hay mucho cachondeo con él sobre este tema de que no se podía subir al caballo, de que se agotaba, en fin. De hecho, él también era primo del duque de Montalto y el duque de Montalto sus cartas pues dice que está gordísimo. Es que lo dice además con Sorna, que está gordísimo. Pero bueno, este señor parece ser que era una cabeza bastante capaz. Algunos lo han llamado el Colbert español. Bueno, no sé si era el Colbert español o no porque ya sabes que cuando algo es el algo de algo no es nada, parafraseando a los Simpsons. Pero, bueno, él al final crea como una especie de tándem de gobierno con esta persona, el superintendente de Hacienda que además era el presidente del Consejo de Indias porque cuando Medina Celi se va, hemos dicho que era presidente de Indias, nombran a los Vélez y entonces, claro, él estaba por encima del presidente de Hacienda, del Consejo de Hacienda, era una figura que se había creado nueve que estaba por encima y a su vez era presidente del Consejo de Indias y eso es importante ¿por qué? Porque el dinero venía de América, ¿no? Sabemos que cuando venían los barcos había un porcentaje ¿no? El quinto real que pertenecía al rey. Entonces, claro, era para Oropesa y en techo en el nombramiento se dice que es importante que quien va a gestionar por así decirlo el dinero que es Hacienda tenga a su vez el cargo del que recibe el dinero que sería el Consejo de Indias. Entonces, el Marqués de los Vélez pues, por así decirlo, estará en esa labor de reforma cendística. Y luego hemos dicho que está el tema de la reforma monetaria ¿no? Que es una de las cosas más conocidas de Oropesa que siempre se suele decir ¿no? Pues la reforma de la plata de 1686 que, bueno, por simplificarlo mucho básicamente lo que se trata es de por así decirlo de equilibrar o de hacer igual la plata española con la plata del entorno europeo ¿no? Entonces, por así decirlo se crea una acuñación nueva que se llaman las monedas bueno, de plata nueva de los de A8 ¿no? Entonces, esta moneda de plata que se conocerá como las Marías porque tienen por detrás en el reverso el anagrama de la Virgen María pues, por así decirlo estarán dedicadas al comercio interno tendrán menor peso y la plata vieja pues, se usará para los intercambios internacionales Entonces, bueno, al principio como toda reforma pues tiene unos desajustes pero a largo plazo parece que efectivamente hay un efecto positivo ¿no? Entonces, porque claro las reformas de Medina Celi que hemos hablado anteriormente y que también son bastante conocidas salieron bastante mal y de hecho empeoraron más que mejoraron que son toda la devaluación de la moneda de Bellón que para el que no lo sepa pues es la moneda de cobre en principio con la ligadura de plata que sabía se usaba pues para el comercio de menudeo porque en las ferias en el mercado para comprar el pan la gente no pagaba con plata pagaba con cobre o sea, la plata la plata no se veía entonces claro lo que se pretendía es que la plata saliese al mercado porque la gente atesoraba la plata y eso pues hacía que el premio de la plata que es lo que se pagaba a diferencia entre el cobre y la plata pues cada vez subiese más porque la gente se guardaba las monedas de plata porque el cobre no lo quería y luego al final pasa como hoy que hay un dinero ficticio o sea hoy el dinero que ganamos los sueldos que tenemos no lo tocamos son ficticios es un dinero que se supone que existe pero si fuésemos todos a sacar el dinero al banco pues probablemente hubiese una crisis horrenda vamos se hundiría el país porque no habría para sacar todo el dinero pues imaginemos cuando hablamos de metales preciosos encima porque ahora tenemos papeles o sea papel moneda y monedas que no valen absolutamente nada porque no son de ningún metal precioso pues bueno estas reformas monetarias pues parece que efectivamente tienen tienen sus sus efectos positivos y poco a poco parece que la economía poco a poco no pensemos que esto es un boom impresionante y que de un día para otro se arregla el desajuste de 50 años pero parece que tiene sus efectos pero bueno a Oropesa le pasa como le pasa a casi todos los que están en el poder que poco a poco se va quemando se va creando enemistades y él sobre todo tiene mucha enemistad con la reina con María Luisa de Orleans ¿no? María Luisa de Orleans que esto hablaste con Fran de ellos con Francisco pues tiene una su nodriza ¿no? la cantina que esta señora se le acusa de querer envenenar al rey bueno María Luisa de Orleans era un poco particular ¿no? porque era una señora pues que era muy joven vino de Francia estaba un poco alocada porque era muy joven porque venía a lo mejor de otro estilo ¿no? entonces le gustaba ir un poco por libre montar a caballo comer lo que le daba la gana hacer lo que le daba la gana y claro las etiquetas de la corte española eran muy rígidas y además y además había traído una serie de servidores franceses que pues quedaban escándalos una de ellas era hasta la cantina que dio numerosos escándalos como quedarse embarazada sin estar casada y casarse posteriormente bueno cosas que para la época se veían muy mal y bueno se le acusa en un cierto momento de que de que ha querido envenenar al rey entonces por así decirlo hay un juicio sumarísimo que este juicio al final dependa del conde de Oropesa porque es el presidente de Castilla entonces claro María Luisa Orleans esto no se lo perdona porque dice bueno es que al final por tu culpa se ha tenido que ir mi amiga ¿no? mi nodriza ¿no? que era una de mis de mis damas de confianza porque es expulsada de la corte lógicamente y y bueno parece que también tiene sus tiranteces con con Mariana de Austria ¿vale? a todo esto por cierto Medina Celis sigue vivo Medina Celis mor en el año 91 y sigue por ahí detrás porque claro Medina Celis ha dejado el poder pero como el que todo el mundo que ha tocado poder luego como que quiere volver sí está dicto él se ha alejado de la corte pero de vez en cuando viene está ahí en las correspondencias se dice que está intentando eso seguramente Juan en su tesis nos lo va a contar muy bien Juan Sánchez pero pero ahí Medina Celis tiene sus intentos de de tratar de de recuperar uno de los cargos que tenía etcétera en fin parece ser que cuando deja el poder luego ya no está tan convencido de que quería dejar el poder bueno sea como fuere la reina muere María Luisa de Orleans muere en el año 89 como sabemos de hecho muchos acusarán a Oropesa de haberla envenenado ahora la acusaban a él de haberla envenenado Oropesa era tremendamente antifrancés entonces los embajadores franceses y la corte de Francia no les caía muy bien la Oropesa era muy antifrancés como gran parte de los grandes y luego lo veremos ahora la contienda sucesoria entonces bueno hay claro hay unas consultas del consejo de estado porque claro cuando muere la reina rápidamente hay que buscarle otra esposa al rey porque hay que tratar de procrear de buscar un heredero entonces en el consejo de estado reunido en pleno porque estas eran las ocasiones en las que los consejeros de estado si les gustaba ir cuando porque no siempre iban todos pero estas ocasiones eran las las buenas cuando había temas así jugosos como buscar una esposa al rey entonces Oropesa ¿por quién va a votar? porque claro muchos van a votar por la princesa palatina Mariana de Neuburg pero él va a votar por una princesa de Portugal por Isabel Luisa de Braganza que era la hija primogénita de Pedro II de Portugal que le hemos dicho él es primo de los reyes de Portugal entonces claro él está votando por una persona que es su prima es de su familia que es Isabel Luisa de Braganza y no tiene éxito por supuesto pero que sí que se le echa en cara de que él intenta intenta barrer para casa de hecho es que es más es que él hay muchas acusaciones de que él está en la línea sucesoria de de Portugal o sea si él llegase a morir el rey de Portugal y su hijo podría ser rey de Portugal entonces claro ahí ahora colocamos una princesa que es mi prima de reina de España hay algunos incluso que dicen es que él quiere ser rey también bueno eso obviamente no creo que fuese pero él sí que porque vamos las votaciones del Consejo de Estado que son yo las conozco bien y las he tratado él vota efectivamente es el único que vota por la princesa de Portugal pero vota pero claro su voto es de importancia no está votando un bindundi se está votando una persona importante obviamente no sale sale Mariana de Neburgo como todos sabemos se casa con Mariana de Neburgo finalmente Carlos II en el año 1690 la reina llega y cuando llega la reina no le cae bien oro pesado entonces ahí hay la reina empieza a hacer por así decirlo grupito con el conde de Melgar que será el futuro almirante de Castilla que también había estado si recordamos al principio de la retransmisión de los que entró en la cámara del rey y en la guardia de Chamber así que estos al final eran siempre los mismos y este es enemigo de Oropesa entonces al final convence a la reina y la reina convence al rey y a Oropesa le dan boleto Oropesa le eximen de sus cargos es más él ya en el año 91 antes porque él le echan en el año 91 en el año antes en el año 90 él viendo que ya sabía que iba a caer del poder porque esto cuando subes siempre caes en todos los ejemplos de la edad moderna todos los que estudiamos la edad moderna pero esto pasa también ahora sabes que subes subes y hay un momento que caes siempre caes del poder Lerma cae Oropesa cae Medina Celli cae Olivares cae el único que no cae es Luis de Haro que se muere en el poder pero todos caen Fernández Valenzuela tiene una caída estrepitosa que le mandan a las Filipinas exiliado en fin el cardenal Juan Eberardo Neidjar cae en fin siempre caes entonces es algo que uno sabe que cuando está en el poder tarde o temprano va a caer entonces él viendo que se acercaba ese momento y que ya lo había vivido lo había vivido con Medina Celli etcétera hace una jugada y deja la la presidencia de Castilla se la accede a Ibañez de la Riva que era el arzobispo de Zaragoza y y coge la presidencia del consejo de Italia porque había muerto el duque de Alba el duque de Alba era el presidente de Italia del consejo de Italia no presidente de Italia en plan como lo entendemos ahora pero se le llamaba así presidente de Italia y y va allí porque piensa que allí va a estar más tranquilo que en el consejo de Castilla y que bueno allí va a poder camuflarse un poco pero bueno igualmente se le dice que se vaya se va en el año 91 a mediados y y dónde va pues se va a la puebla de Montalbán ¿por qué? porque ahí hay un palacio que es el de el de bueno como sabemos su hermana se había casado con el con de la puebla de Montalbán que era el duque de Uceda que en aquel momento estaba de virrey de Sicilia de hecho es Oropesa el que maniobra para darle el virreinato de Sicilia al duque de Uceda esto es así Oropesa coloca a a su a su cuñado su único cuñado el virreinato de Sicilia Medinacel le había maniobrado para colocar a su hermano Tomás de la Cerda de virrey de la Nueva España infantado que es el sumiller de Corp en esta época también más o menos maniobra y mete a su hermano de virrey de la Nueva España el conde de Galve por eso vemos que también había mucha gente que tenía poder el condestable de Castilla consigue que es un primo suyo que es el marqués de Pico Velasco el nombre en castellano de Amberes que es un cargo muy importante en el ejército de Flandes y trata de que se le nombre gobernador en fin aquí todos maniobraban para colocar a los suyos en los puestos importantes entonces bueno como decía Oropesa se va se va a la puebla de Montalbán y allí pues está unos años desaparecido está unos años desaparecido hasta el año 96 hay un momento en el que Carlos II en septiembre más o menos se pone muy enfermo la enfermedad más grave que tiene Carlos II hasta su muerte y se piensa que se muere toda la corte piensa que se muere se le da la extrema unción el viático todo y claro en ese momento hay que redactar el testamento entonces se redacta un testamento ahí ya está Porto Carrero esto es importante porque aquí comienza el ascenso de Porto Carrero y por qué esto es otro de los temas que yo que estoy tratando de averiguar en el año 96 muere el condestable de Castilla que hemos dicho que hasta entonces era el que llevaba la voz cantante del Consejo de Castilla y es a partir de este año 96 cuando se ve que Oropesa en el Consejo empieza a subir empieza todo el mundo a decir es como lleva la voz cantante cuando uno trabaja con las consultas del Consejo de Estado Archivo Histórico Nacional o en Simancas o etcétera ve como siempre hay una voz cantante entonces siempre hay un consejero que es como el que el que es el principal y los otros como que le siguen dicen pues lo que diga el condestable lo que dice Porto Carrero luego siempre hay alguna voz libre por ahí Duque Osuna por ejemplo que era un tocapelotas y iba por libre hacía lo que le daba la gana pero el resto es como que saben quién es el que manda y quién tiene la cercanía al rey entonces bueno en el año 96 como decía se redacta el primer testamento y ¿quién se nombra? bueno todos sabemos José Fernando de Baviera que era el sobrino o nieto de Carlos II era el nieto de la niña de las Meninas de la emperatriz Margarita este es el hombre heredero ¿qué pasa? que de repente cuando el rey está en el lecho de muerte se hace testamento de repente aparece en la puerta de la cámara del rey Oropesa aparece allí de repente no se sabe cómo ante la sorpresa de la corte se planta allí entonces parece ser pues claro este no se conserva bueno por lo menos no se ha encontrado este testamento del año 96 o sea todo lo que se sabe es por las referencias que hay de los contemporáneos de los embajadores etcétera si se sabe que obviamente sí que se sabe que se hizo a imagen y semejanza el testamento de Felipe IV y que no tiene que ser muy distinto al siguiente testamento que ahora hablaré pero bueno parece ser que se le iba a dar el gobierno yo tengo dudas pero bueno el gobierno Oropesa y el embajador inglés Alexander Stanhope comenta como que el gobierno se le iba a dar al conde Oropesa junto con el cardenal Portocarrero ¿por qué? pues porque José Fernando era un niño José Fernando de Baviera había nacido en el año 92 decía tenía cuatro años entonces se iba a crear una junta de gobierno y va a haber bueno esto es lo que se comenta ¿qué pasa? que el rey finalmente milagrosamente se recupera la reina Mariana Neburgo también estaba enferma en este momento se recupera también y parece ser que ahí la reina se enfada mucho y este testamento por lo que dicen se destruye se rompe lo rompe la propia reina con sus manos bueno el caso es que el testamento no se ha encontrado por lo menos hasta la fecha a lo mejor algún día sale y Oropesa tal cual había venido se vuelve entonces el propio embajador inglés dice que la prueba más evidente de que la reina se ha recuperado es que Oropesa se ha ido porque sabemos que Oropesa de la reina se va a enfadar Oropesa se vuelve y desaparece otro tiempo y llegamos al año 98 en el año 98 también el rey está enfermo digamos que ya desde el año 96 Carlos II va a estar continuamente enfermo desde el año 96 hasta que se muere es un suplicio o sea es continuamente en un estado lamentable aquí sí cuando el rey está enfermo no antes pero a partir de aquí el rey sí está enfermo y bueno hay un momento que se firma el tratado de reparto entre Luis XIV y Guillermo de Orange el rey de Inglaterra y claro esto llega a la corte Carlos II se entera se enfada mucho y manda a redactar su segundo testamento 15 de noviembre de 1698 este testamento se conserva yo lo tenía en mis manos aunque ya no te lo ya no te lo dejan tocar ahora solo tienes que ver te dejan verlo digitalizado en el propio archivo pero bueno yo lo he llegado a tener en mis manos porque parece ser que es un documento extremadamente delicado y este testamento nombra a José Fernando de Baviera como heredero en todos sus reinos estados y señoríos como os decía de hecho es curioso porque en este testamento no se le llama José Fernando de Baviera que esto es otro tema que probablemente son cosas más del siglo XIX se le llama Maximiliano Leopoldo en el testamento de 1698 que yo he tenido en mis manos y lo tengo transcrito el niño se llama Maximiliano Leopoldo Maximiliano Leopoldo no José Fernando ¿y de dónde viene José Fernando? bueno yo por ejemplo he visto unas monedas que se hicieron cuando cuando nació él hay unas medallas que probablemente la gente las puede buscar si pones de ella de José Fernando en Google y en por así decirlo alrededor pone como José Ferdinand Maximiliano Leopoldo puede ser que se alterasen los nombres no sé pero en el testamento a mí me chocó mucho la primera vez que lo vi porque efectivamente no ¿quién es este señor? luego te das cuenta claro su padre era Maximiliano y su abuelo era Leopoldo el emperador Leopoldo entonces le llaman Maximiliano Leopoldo pero me llama mucho la atención que en el testamento que es como bueno es como no es un documento oficial claro entonces decimos si hubiese reinado si hubiese llamado José primero o si hubiese llamado Maximiliano primero o Leopoldo primero pues claro si en el testamento lo llaman Maximiliano Leopoldo y ese testamento la copia de ese testamento se envía a todas las cancillerías europeas porque todo el mundo sabe que es el heredero bueno esto como curiosidad para que la gente lo sepa ya tenemos debate en twitter a ver quién el nombre Maximiliano Leopoldo en el testamento bueno a lo que iba ¿qué papel juega aquí Oropesa? bueno lo primero es que a Oropesa se le llama se le llama a la corte antes de esto se le vuelve a llamar a la corte y ¿por qué? porque el almirante de Castilla que ya el conde de Melgar ya es almirante de Castilla porque su padre ha muerto en el año 91 junto con Porto Carrero y la reina entienden que necesitan una figura importante y de peso para por así decirlo llevar toda esta transición hacia una nueva dinastía que sería la dinastía de Baviera y entienden que necesitan una persona con experiencia de gobierno que conozca el funcionamiento de la monarquía y y llaman a su enemigo le llaman al conde Oropesa y le vuelven a situar en la presidencia de Castilla vuelve a ser presidente de Castilla recupera el puesto en el año 98 y lo interesante de todo esto es que ¿qué dice el testamento? el testamento como el de Felipe IV cuando Carlos II es pequeño fija una junta de gobierno una junta de gobierno que estará constituida por una serie de personas y una de las personas de más peso es el presidente de Castilla por lo tanto deducimos aquí que Oropesa iba a tener un papel muy importante en esta transición ¿por qué? porque claro aquí claro cuando muere Felipe IV ahí está su madre o sea Carlos II tiene una madre y su madre va a ejercer como gobernadora con la junta de regencia pero en este caso de José Fernando su padre es un soberano extranjero que es el duque de Baviera su madre ha muerto ya hace unos años entonces claro va a venir un niño a la corte un niño que tiene en este momento seis años extranjero y va a gobernar una junta de regencia un gobierno colegiado que estará porque claro en esa junta va a estar el presidente de Castilla el presidente de Aragón el arzobispo de Toledo que es el cardenal Porto Carrero un grande de España que no 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 he encontrado el codicilio que es donde se suele decir donde es pero por ejemplo en el codicilio del testamento 1700 el grande de España es Benavente el conde duque de Benavente que era otro de estos que había entrado en la Cámara entonces bueno uno puede llegar a deducir que claro había una junta de regencia pero ¿quién iba realmente a llevar el poder? pues probablemente estaría entre Oropesa y Porto Carrero mientras este niño fuese pequeño y es que además este niño le quedaban todavía diez años hasta poder alcanzar la mayoría de edad entonces bueno Oropesa vuelve el testamento como decía se comunica a todas las cortes europeas y ¿qué pasa? que el niño José Fernando o Maximiliano Leopoldo muere en febrero de 1699 es decir cuatro meses después muere ¿y qué pasa? hay un movimiento en la corte porque claro ha muerto la opción natural y ahora hay que nombrar a otro pues claro aquí Porto Carrero maniobra aquí sí y y sucede en abril lo que muchos ya conocen que es el motín de los gatos ¿no? entonces al final es una instrumentalización ¿no? de un motín de subsistencias del cual también hablamos con Daniel Aquilloé ¿no? como con el motín de esquilache etcétera es decir se aprovecha que pasa el pisorga por ahí que hay una situación de hambruna de alza el precio del pan etcétera etcétera y se hace caer el gobierno entonces se Porto Carrero junto con el bueno el antiguo corregidor Francisco Ronquillo pues hacen caer porque llevan a la turba manejan a la turba la llevan y dicen no tenéis que ir a reclamar al presidente de Castilla porque sabemos que el tema del abastecimiento de la corte dependía del presidente de Castilla entonces la turba entra en el palacio de Oropesa que estaba en la plaza de Santo Domingo cerca de Gran Vía detrás de Gran Vía y queman el palacio bueno tienen que sacar allí a Oropesa prácticamente en extremis la guardia del corregidor entonces bueno después de este motín Oropesa se queda como con el poder absoluto reforma el consejo de estado pone a gente suya y se exime nuevamente Garne II por así decirlo licencia a Oropesa y Oropesa se va él no quiere irse porque él dice que se le está acusando de cosas que no son que él no es corrupto bueno cosas que que no suenan en la política actual yo no me quiero ir yo no soy corrupto bueno en fin no es nuevo esto ha pasado siempre o bueno pues se usa de cabeza de turco a uno bueno lo hemos visto estos días con el ex ministro se le usa de cabeza de turco para que no caigan todos que caiga a uno pues aquí pasa lo mismo en fin que esto está todo inventado ya no es una cosa una cosa nueva y bueno cae también el almirante de Castilla y al final Porto Carrero se libra de todos de todos aquellos que eran austracistas se los quita encima entonces finalmente consigue que las consultas del claro esto es lo que hablamos siempre el rey es favorable a la sucesión francesa en un principio pero también es favorable es que esto es muy difícil de saber claro el consejo de estado mayoritariamente se posiciona en esa situación a favor de la casa de Francia en el testamento que se hace en octubre del año 700 pero bueno aquí como hemos dicho porque el personaje del que estamos hablando ahora es Oropesa Oropesa se va de la corte a finales del año 99 en diciembre escribe un memorial larguísimo al rey enfadadísimo se conserva en la biblioteca nacional que bueno pues le dice que le pide al rey que restaure su honor porque no es un ladrón le han tratado como un perro no sé entonces le pide al rey que haga como una declaración pública que restaure su honor y el de su casa y Carlos II le responde y le dice bueno no te preocupes que yo siempre te he querido y te estimo mucho y verás que voy a tenerte a ti y a tu casa siempre en cuenta entonces pero parece ser que Oropesa no le convence y le vuelve a contestar bueno Oropesa está muy cabreado o sea se ha sentido realmente muy dolido en su honor de esta caída de que haya tenido que salir de la corte por patas de que hayan destruido su casa de que le hayan llamado perro ladrón en fin de todo él hay un momento ya como que se aparta del mundo resignado así como cuando Quevedo ya está resignado no en 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 no me acuerdo donde estaba en Torre de San Juan bueno y él finalmente se va a Guadalajara se queda en el palacio de del infantado como todos sabemos el 1 de noviembre y ya estamos llegando al final Mone Carlos II y llega Felipe V que había sido nombrado sucesor en febrero a Felipe V se le hace el juramento y pleito homenaje en los Jerónimos en mayo del año de ese mismo año Oropesa no va se excusa de ir van todos los grandes Oropesa no va se excusa de ir y y qué pasa que mientras todo esto va pasando en en septiembre de 1703 se nombra rey de España el archeduca de Carlos en Viena Carlos III Carlos III de Austria ¿no? entonces ese señor como sabemos se desplaza primero a la corte de Lisboa o como os hablaba en otros sitios inicia la contienda sucesoria en la península de ahí va a Barcelona como sabemos fija su corte en Barcelona y en el año 1706 ya han pasado 6 años de que ha muerto Carlos II Oropesa está pues eso como he dicho en Guadalajara a lo suyo pero aprovecha que cuando los alianos entran por primera vez en Madrid en 1706 a mediados luego finalmente cuando salen y van atravesando Castilla la Nueva pasan por Guadalajara y Oropesa se une al archeduca entonces se va con ellos y se va a Barcelona y Oropesa acaba en Barcelona entonces en el año 6 llega a 1706 llega a Barcelona y ahí va a jugar un partel muy importante ¿por qué? hay un por así decirlo un tercer renacimiento Oropesa pero hemos visto que Oropesa ha renacido ya con esta tres veces en la corte de Carlos III de Austria del archiuque Carlos claro primero el archiuque Carlos era súper joven era un creo que tenía todavía no o sea cuando llega a la península pues tenía 16 17 años pongamos que en esta época él la había nacido en el año 85 pues eso tiene 19 años es muy joven es un niño y la gente que está con él pues claro son gente que han venido de Viena está su por así decirlo su favorito que es el príncipe de Liechtenstein hay otra gente pero claro esta gente no conoce el funcionamiento de la monarquía en Portugal sí que había estado el almirante que también era el que había sido enemigo luego amigo de Oropesa ese muere en Portugal pero claro de repente llega Oropesa que es un tío que dicen pero es que este ha gobernado la monarquía de España durante muchos años desde hemos dicho que desde que entró en la Cámara del Rey bueno desde que entró como coronel de la Chamberga en el año perdón coronel capitán de la Chamberga en el año 69 luego gentil hombre de la Cámara en el año 74 consejero de Estado en el año 80 presidente de Castilla en el año 84 primer ministro de facto en dos ocasiones claro no hay que desaprovechar conoce perfectamente cómo funciona la monarquía y lo que se está tratando de hacer en Barcelona y de esto hablo Roberto Quirós contigo es reconstruir el sistema la monarquía de Carlos II en Barcelona y el que más sabe es Oropesa entonces se recurre a él y él va ganando ascendiente junto al rey Carlos III de Austria entonces él consigue meter a una persona que es el marqués de Rendazu un navarro Ramón de no diré de Enderaz y nada él intenta crear la figura del despacho universal como había habido en la corte de Madrid pero claro como están opositores suyos no consigue meter al marqués de Rendazu como único secretario del despacho universal sino que lo obligan a meter a otro que es un catalán un notario catalán que se llama Ramón de Vilana Perlas ¿vale? entonces bueno pero el caso es que él consigue va reconstruyendo con sus conocimientos la monarquía de los austrias en Barcelona y de hecho se refundan dos consejos se hace el consejo de Italia y el consejo de Aragón en Barcelona es decir vemos como se va replicando la corte de Madrid de los austrias en Barcelona y ahí juega un papel importante de hecho a Oropesa porque claro en este periodo las tropas imperiales han conquistado Nápoles se le llega se plantea incluso que él se ha nombrado virrey de Nápoles algunos ya lo hablan ya le llaman valido de Carlos III de Austria pero ¿qué pasa? que él muere en el año a finales de 1707 muere sufre un ataque vamos que le da un patatús y a finales de diciembre muere muere en Barcelona y es enterrado en la iglesia de San Francisco creo recordar y ahí acaba su vida vemos como su vida empezó al servicio de la casa de Austria y muere al servicio de la casa de Austria porque él nunca estuvo favorable a la casa de Borbón y vemos como juega un papel clave en Barcelona para tratar de reconstruir esa monarquía de los Austrias en los nuevos Austrias que llegan de Viena y su hijo que era Vicente Pascual Álvarez de Toledo y Portugal que se había ido con él a Barcelona Marqués de Jarandilla hasta entonces luego ya conde Oropesa será uno de los que se irá con el archiduque luego ya Carlos III y luego ya emperador Carlos VI será uno de los que se vaya a Viena se va a Viena y esté el conde Oropesa que es su hijo estará en Viena hasta el año 1725 cuando se firma la paz entre Felipe V y Carlos VI y allí este conde Oropesa que es su hijo que es el noveno conde Oropesa pues tendrá un papel importante en el consejo de Flandes porque no voy a entrar en ese tema porque ya se nos acaba el tiempo pero allí se reconstruye toda la monarquía de los Austrias de Madrid y se reconstruye en Viena y se crea el consejo de Flandes y él tendrá allí un papel importante como decano y guardián del sello etcétera y este señor volverá cuando se firma la paz entre Carlos VI y Felipe V y recuperará sus posesiones porque por supuesto cuando Oropesa se va al bando austracista secuestran todas sus posesiones y eso sería a grandes rasgos la figura de Oropesa que yo creo que no está mal No, no, no está estupendo Alberto muchísimas gracias ha sido estupendo simplemente hay dos preguntas que desde el principio cuando estuvimos hablando de la creo que sería la casa del rey del pisito vamos que le pusieron a Carlos Oscar nos pregunta si los porteros de cámara llegaban a tener ese estatus o eran empleados de palacio de confianza Bueno los porteros de la cámara como su propio diablo estaban en la puerta de la cámara entonces no llegaban a entrar en la cámara pero entendamos la corte como una muñeca rusa eran capas que iban rodeando al rey la última Mateosca era Carlos II entonces cuanto más cerca estabas más peso tenías entonces bueno por supuesto un portero no iba a tener la influencia de un gentil hombre de la cámara pero probablemente iba a tener más influencia que otra gente porque claro luego había muchísimos cargos y muchísimos puestos para colocar a hijos a parientes etcétera etcétera cuando más cerca no tenían tanto poder pero sí tenían una cierta relevancia es decir al final trabajas en la corte y trabajas relativamente cercano al rey si eso recomiendo el problema que hicimos con Juan y Gabriel hace unas semanas sobre los advenedizos que ahí sacamos el tema de gente de tal vez de no esta alta nobleza esta alta aristocracia que tuvieron cierto papel y estuvieron cerca al rey incluso hablamos de un secretario si no es que no me acuerdo no me acuerdo el nombre ahora pero que estuvo muy cerca por ejemplo yo he hablado del secretario del despacho universal pero luego cada consejo tenía varios secretarios y el consejo de estado tenía dos secretarios el secretario del despacho universal es el que despachaba a boca con el rey en el consejo de estado había dos secretarios que era el secretario de la parte vital y el secretario de la parte del norte pero luego cada consejo tenía varios secretarios y por debajo de estos secretarios había más secretarios es decir que al final había una estructura burocrática gigantesca entonces bueno esto es como todo en la empresa está el CEO de la empresa o el presidente por debajo pero oye si tú tienes un puesto ahí tienes unas ciertas personas por debajo también y eso también te da prestigio y poder y Marta solo pregunta la verdad que me surge la curiosidad dice sumiller es también el catador de vinos ¿tiene algo que ver con el sumiller de corps? está relacionado el sumiller de corps es un cargo de la casa de Borgoña el rey de España tenía la casa del rey de España en la casa de Borgoña es decir cuando llega cuando llega el emperador Carlos se trae porque las casas reales eran por así decirlo las etiquetas que había en cada uno entonces claro en el rey de España se van superpuniendo etiquetas porque está la etiqueta de la casa de Aragón la casa de Castilla pero la que va a prevalecer desde Felipe II es la etiqueta de Borgoña entonces realmente el sumiller de corps era un cargo al principio originalmente en Borgoña cuando la época de los buques de Borgoña menor porque había un cargo que se llamaba el camarero mayor de hecho Olivares resucita este cargo el que quiera saber más sobre estos temas tiene que leer los libros sobre la corte y las etiquetas de Martínez Millán que tiene varios y explica muy bien luego en el año en el año 1647 Felipe IV manda a juntar una para la redundancia una junta para que redacte las etiquetas de Palacio entonces las etiquetas que van a regir por así decirlo desde el año porque esta junta tarda como tres o cuatro años en redactar y que luego se apruebe creo que salen en el año 52 y son muy interesantes porque estar en la biblioteca nacional y te va diciendo hay muchísimos cargos y vas viendo desde arriba hasta abajo los cargos y qué función tiene en el año 74 pero en el año 1674 cuando se crea la junta de la casa de Carlos II hay un yo he tenido acceso a un documento está en la biblioteca nacional que es muy interesante porque enumera las funciones del sommelier récords todo lo que tenía que hacer lo que tenía que cobrar etc entonces bueno a lo que venía a decir es que claro el sommelier récords no tiene nada que ver con el sommelier es un nombre es un nombre de origen francés pero bueno sommelier también pero no está relacionado con la que yo sepa al menos a lo mejor alguien me corrige con la cata de vinos probablemente sí con servir al rey pero hemos dicho realmente se supone que el que más mandaba la casa del rey era el mayordomo mayor que era todo por así decirlo todo el edificio para así llamarlo de alguna manera metafórica pero claro como mandaba sobre todo el edificio pero dentro de la cámara donde estaba el rey no mandaba entonces claro mandaba sobre todo menos sobre donde estaba el rey pues claro eso hasta al final es lo importante si lo importante es estar cerca del rey o sea todo el mundo le tiene que quedar claro que en la corte el que más manda es el que está más cerca del rey y ya está por eso digo por eso antes hablaba con lo de Oropesa el que estaba más cerca del rey en ese momento era el duque del infantano que era su sumille de corso es el que le veía todos los días el que le ponía la camisa el que le daba las botas el que le ponía el toizón el que los que estaban allí le levantaba por las mañanas dormía a su lado en fin y eso es lo que te da poder no cargos de otra manera y ya brevemente Alberto y con esto ya cerramos última pregunta de Daniel que dice ¿cuáles fueron las políticas de Oropesa con respecto a las Indias occidentales y orientales? bueno la verdad es que por eso he dicho no podemos imaginar que Oropesa controlaba todo al final en este periodo él no era presidente de Indias y las Indias se gestionaban desde el Consejo de Indias en ese momento o sea Medinacil había sido presidente del Consejo de Indias y luego el que será presidente del Consejo de Indias será su su primo el Marqués de los Vélez pero en este periodo no hay por así decirlo yo no creo que haya unas políticas influenciadas por Oropesa por lo menos yo no lo he visto así en este momento lo he dicho anteriormente a finales de los años 80 a mediados de los años 80 llega como virrey de la Nueva España esto lo conté el otro día en el Círculo de Bellas Artes cuando estuve hablando allí se pone como y lo comenté anteriormente como virrey de la Nueva España al Conde de Galve que era el hermano de Infantado el que era Sumiller de Corse en ese momento hay un periodo muy importante de expansión hacia el norte en la Nueva España es cuando cuando se empieza a colonizar las Californias Texas Nuevo México se empieza a explorar todo el seno mexicano toda la parte de Pensacolas hacia Florida se empieza a subir el río Mississippi de hecho al río Mississippi se le rebautiza como el río Infantado el Conde de Galve manda una carta a su hermano el duque del Infantado dice este río que han descubierto los franceses o que creen haberlo descubierto porque dicen ya estaba descubierto la carta es muy buena y que le han llamado Colbert al río le habían llamado Colbert con el ministro de Luis XIV dice ahora lo hemos rebautizado en honor a su señor y a nuestra casa como el río del Infantado entonces el Mississippi se llama el río del Infantado entonces bueno esto es un poco las políticas no creo que haya una influencia es que es lo que he dicho no nos olvidemos que Oropesa es presidente de Castilla o sea su coto de caza es Castilla por eso digo que es no es un olivares no tiene tanta influencia sobre tantas cosas y por ejemplo en Flandes por decirte pues tenía mucha influencia el Condestable Castilla el Condestable Castilla es que había sido gobernador aparte de que era mayordón mayor había sido gobernador de Flandes en los años 60 y 70 y y se ve que tiene mucha mano allí porque ha dejado unas unas parentelas allí unas unas redes clientelares y de hecho pues por ejemplo el duque de Béjar famoso que muere en Buda que está antes en Flandes que ya anuncio que es vamos a sacar un libro sobre este tema que va a estar muy chulo sobre los duques de Béjar estamos ya en ello apunto y y el duque de Béjar escribe mucho al Condestable para pedirle pedirle ayuda o sea por eso digo que yo creo que que hay que cambiar un poco la visión de que de que estos señores tenían un poder absoluto tenían poder sobre ciertas cosas sobre su área él tenía mucho poder en Castilla pero no podemos decir que Oropesa influyese en Aragón para mí no o en las Indias no lo creo que sea así bueno Alberto lo dejamos aquí como siempre muchísimas gracias siempre es un auténtico placer y a ver si para la próxima que vengas no pasa tanto tiempo para que seguir aprendiendo contigo de este poder Carlos II pues nada lo dicho gracias a la gente que nos ha sido hoy aquí también muchísimas gracias y hasta el próximo programa vamos a ver